Leiva ha publicado este viernes Monstruos, su tercer trabajo en solitario tras la disolución de pereza. Un disco que el intérprete resume como un catálogo de emociones. Las pequeñas batallas internas o grandes batallas internas te suelen dar para escribir muchas canciones. Yo creo que la mayor parte de las canciones del mundo están hablando de conflictos de cada uno. Y me parecía un buen resumen, que es un catálogo de emociones el disco y donde estoy contando un poco lo mío, un poco lo que veo de los demás de fuera. Leiva habla en Monstruos de sus inquietudes tanto como músico como ciudadano. Hay muchísimas cosas que me inquietan, por supuesto, como ciudadano antes que músico y como persona. Y sí que cuento historias en mis canciones de cómo yo veo las cosas desde fuera, pero me suelen más interesar las batallas internas porque son las que más conozco. El madrileño se siente seguro de su trabajo y espera que Monstruos tenga la misma gran acogida que Pólvora. Lo que vaya a pasar con el disco lo tiene que decidir la gente. A mí me gustaría que fuera bien, obviamente, pero me conformaré con lo que tenga. La gira de presentación de Monstruos comenzará el 28 de octubre en el Palacio de Congresos de Granada. Después será turno de Valencia, Murcia, Santiago de Compostela y Santander.